A partir de las 19 horas va a arrancar todo lo que son los espectáculos sobre el escenario. Vamos a tener artistas locales, artistas regionales. Vamos a tener un grupo de Santiago del Estero que va a tocar todas las chacaredas santiagueñas que son las que la gente le gusta. Bueno, además de lo que es el grupo Encuentro, formado por Esteban Echanís, Germán Stafonalli y Mariano Villarruel. Va a estar Caniche con Marcos Castelló. El Campedrino es este grupo que viene tomando forma y viene muy bien trabajando y dándose a conocer en todo el país. Y bueno, el cierre, el broche de oro de este año va a ser Lucio Rojas que por suerte después de todos los entretiempos que tuvo con su operación va a estar acá, va a ser el segundo show que va a dar después de este impas que tuvo. Y bueno, a raíz de eso también tuvimos la posibilidad de poder salir, como ustedes ven acá atrás, por la TV pública a nivel nacional y mostrar todo lo que es nuestra fiesta proyectando un futuro, bueno, tratando de poder llegar a ser una fiesta nacional en corto tiempo. Bueno, ya están los 10 años, que es un piso que me parece que se pide para eso y otras cuestiones vinculadas a la reglamentación, que todo haría suponer que no va a haber ningún problema para que a partir del año próximo sea declarada fiesta nacional del asador. Sí, sí, la verdad que es un sueño que tenemos entre todos los que organizamos esta fiesta poder crecer y, bueno, poder poner a Montes de Oca en la agenda de los mapas de las fiestas nacionales. Y bueno, vamos a tratar de que así sea. Juan Pablo, conformes con la programación artística, porque si tenemos en cuenta una situación muy económica que vive el país, esos artistas que vos acabás de mencionar son una noche en Cosquín o una noche en Jesús María. Sí, sí, por eso estamos muy conformes y tenemos muchas expectativas sobre lo que va a ser el público que va a venir a presenciar esta fiesta, teniendo en cuenta eso, que tenía una entrada barata, mucho sacrificio de lo que es la parte económica de la comuna, o sea, como decía Gaby antes, no se toma como un gasto, sino como una inversión a aportar sobre el pueblo, porque un evento de estos, además de tener un buen espectáculo, trae mucha gente y es un movimiento económico que está dentro de la localidad. Vos decís una entrada barata, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una entrada de 250 pesos, la entrada general, y 450 pesos, una platea preferencial que, bueno, ya está casi completa. ¿Y las anticipadas tienen otro costo? Esas son las anticipadas, ese día van a costar 100 pesitos más cada uno, pero bueno, dado el momento también 100 pesos no sería demasiado para lo que es la economía y lo que son los costos, ¿no?, de armar una fiesta como esta. Y sobre todo lo que ofrece la fiesta, encima. Sobre todo lo que ofrece, porque es una fiesta, bueno, como decía antes, es una fiesta muy completa, que arranca a partir de las 13 horas, con todo lo que es el concurso de asadores, todo lo que es el patio de artesanos, bueno, va a haber el juego para los chicos también que vengan, para que no se aburra durante todo el día, pues ahí los padres se van a ver los asadores y los chicos, bueno, ¿qué hacen? Bueno, van a tener juegos para entretenerse en ese momento, y todo lo que son los shows en el escenario.